Dice Redrado, estimados colaboradores, quiero agradecerles la afectuosa muestra de apoyo generada en forma espontánea en el día de la fecha, tal como les expresara nuestro último contacto, el respaldo y compromiso de ustedes me da fuerza y confianza en las decisiones que a diario debo tomar. Además sostienen este comunicado, reiteramos, adelanto a dos voces de TN, es trascendente redoblar los esfuerzos en la tarea que cada uno de nosotros tiene asignada en pos del objetivo final que nos hemos impuesto para nuestro Banco Central, ser un pilar de solidez para la economía argentina. Sostiene Redrado entonces que el Banco Central tiene que ser un pilar de solidez para la economía argentina. Reiteramos, Martín Redrado sigue en su despacho, no ha querido formular declaraciones hasta este momento, la producción se ha comunicado a lo largo del día en varias oportunidades, pero mantiene su tesitura Redrado que no va a hablar y bueno, a través de sus voceros, ha dicho que no renuncia, que sigue adelante y que ha tenido también que responder a distintas consultas que le han hecho llegar durante todo el día.